Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de un poquito más de epilepsia y convulsiones y específicamente acerca de las convulsiones febriles o por qué la fiebre de pronto puede causar convulsiones en algunos niños susceptibles. Ya vimos el video de epilepsia que les dejo enlace en la parte de arriba, que las convulsiones son algo frecuente y que en la mayoría de los casos van a ser no una enfermedad severa. Va a ser una enfermedad que no causa tantas complicaciones neurológicas o no causa ninguna muchas veces y que no causa otros problemas de la salud. Uno de los principales ejemplos de convulsiones que no van a tener un impacto severo sobre la salud de los pacientes son justamente las convulsiones febriles. Ahora, las convulsiones febriles se definen como un episodio de convulsión asociado al incremento de fiebre, esto principalmente en niños. Básicamente aquí tenemos un cerebro que usualmente ya tiene una predisposición, a lo mejor viene de una familia con epilepsia, a lo mejor es un pequeño que tiene ya diagnosticada epilepsia por alguna otra razón o simplemente era un niño completamente sano, neurológicamente no tenía absolutamente nada y cuando tiene una infección o incluso cuando tiene una vacunación, mucho más raro con las vacunas, pero puede llegar a pasar y empieza a subir la fiebre en las primeras horas de que la temperatura se incrementa, presenta una convulsión. Esta convulsión puede tener varias características como ya vimos en ese video que les estaba comentando de epilepsia generalizada, puede ser focal, puede ser de diferentes tipos, pero esencialmente es una convulsión que se dio durante la fiebre, de nuevo en un niño que previamente era sano, a lo mejor solamente tenía riesgo de otras enfermedades, pero su desarrollo había sido completamente normal y muchas veces estas convulsiones se asocian incluso a infecciones leves, es decir, lo normal que puede tener un niño, anginas, varicela, alguna otra infección frecuente que suceda en los niños, puede ser desde fiebres bajas, aunque es un poquito más frecuente cuando nos acercamos a temperaturas más altas, puede ser desde 38 grados centígrados, va a empezar el niño a tener o algunos de los pacientes pueden llegar a tener convulsiones desde 38 grados, aunque de nuevo más alto es un poquito más frecuente y usualmente son convulsiones que se autolimitan, es decir, le da un evento a ese pequeño y de ahí no vuelve a tener hasta su siguiente episodio de fiebre que tiene alguna infección y entonces puede llegar a tenerlo de nuevo. Como estamos haciendo, la mayoría de los pacientes pediátricos no van a tener convulsiones febriles, sin embargo, lo más frecuente es que aparezcan entre 6 meses y 5 años de edad y lo más frecuente entre el año, es decir, 12 meses y los 18 meses. Un paciente que presenta convulsiones mucho más pequeñito va a ser más el riesgo de que vuelva a presentar convulsiones febriles. Sí puede llegar a haber un poquito de riesgo en un paciente que tuvo convulsiones febriles de que más adelante desarrolle epilepsia, sin embargo, el riesgo sigue siendo bajo. Ahora, dentro de las convulsiones, ¿qué es lo que vamos a ver? Usualmente es este pequeñito que empieza a subirle la fiebre, se empieza a sentir mal. A veces incluso la convulsión febril puede ser lo primero que nos dice que el bebé o el niño está enfermo y está teniendo un subidón de su temperatura. Usualmente va a empezar a tener justamente los movimientos típicos tónicos clónicos, puede tener los ojitos hacia atrás blancos, salir espuma de la boca, todo lo característico de una convulsión, que ya vimos los primeros auxilios también en ese otro video. Les sugiero que lo consulten para saber un poquito más. Usualmente estas convulsiones febriles duran menos de 15 minutos, el paciente se recupera más o menos a la hora y frecuentemente no vuelve a tener un episodio de convulsiones febriles. Eso es como lo más frecuente. Importante, una vez que el niño se recupera, hay que consolarlo, hay que estar con él, hay que ir al médico. No necesariamente es una urgencia médica que tenga que ir en los 30 minutos y estar en la sala de urgencias, pero sí es por supuesto buena idea que se consulte con el médico y que se vea el manejo adecuado y que no haya tenido ningún lastimón o que no haya tenido ninguna otra complicación. Puede ser muy impactante, por supuesto, ver a nuestro pequeño que tiene una convulsión febril, pero la buena noticia es que en la mayoría de los casos no va a estar asociado con complicaciones neurológicas posteriores y a estas se le llaman convulsiones febriles simples. Vamos a tener también convulsiones febriles complejas en las cuales duran más de 15 minutos esas convulsiones. Puede no recuperarse completamente el niño, puede tener varios episodios de convulsiones en 24 horas o puede ser focalizado. Una parte muy particular del cuerpo es la que se ve más afectada y no es la convulsión generalizada clásica. Estas son un poco más complicadas, esas requieren un abordaje médico un poco antes y un poco más invasivo, pero de nuevo la mayoría de los pacientes están bien después de las convulsiones. De nuevo, no quiero decir que no visitemos al médico, solo quiero decir que no es extremadamente urgente. Ahora, también podemos tener banderas rojas o focos rojos en los cuales sí tenemos que ir rápidamente al hospital. Esto es cuando nosotros estamos sospechando que la convulsión no es una convulsión febril, es decir, no es que el cerebro del niño ya estuviera con una predisposición, a lo mejor que tiene primos o que yo tengo un hermano que tiene convulsiones febriles, que nada me hacía sospechar de una convulsión febril y además tiene datos de neuroinfección, usualmente meningitis o encefalitis. Eso, por supuesto, cambia completamente el panorama. Aquí usualmente vamos a encontrar fiebres más altas asociados a la convulsión. Vamos a tener también datos de meningismos, por ejemplo, rigidez del cuello, por ejemplo, que el paciente antes y después de la convulsión no recupera y está confundido, está letárgico, no reacciona, a lo mejor no está comiendo y no está tomando agua, presenta vómitos abundantes, no logro despertarlo para nada y finalmente que tenga algún problema respiratorio, como que le está costando trabajo respirar. Todo eso, de nuevo, nos da un panorama muy diferente y ahí sí es probablemente una urgencia médica debido a que podemos sospechar que tiene una neuroinfección y eso sí puede generar consecuencias severas en la salud de ese pequeño y mientras antes se dé el tratamiento, mejor es el pronóstico. Entonces, cuando sospechamos una neuroinfección, correr al hospital. Cuando le puse una vacuna, le subió la temperatura y convulsionó, caminar al hospital, a lo mejor incluso no al hospital, al consultorio del médico neurólogo y que le dé ahí una valorada y una revisada. Ahora, muchos de los pequeños que tengan una convulsión febril, que de nuevo no van a desarrollar discapacidad o problemas intelectuales o problemas neurológicos, va a acabar su enfermedad, su infección y no van a tener convulsiones en la mayoría de los casos. Sin embargo, como mencionamos, cuando tengan una siguiente infección y un siguiente episodio febril, pueden volver a presentar una convulsión febril. Muchas veces, desafortunadamente, incluso el manejo de la fiebre y el mantener o darle medicamentos para que la fiebre se mantenga baja, puede incluso no prevenir las convulsiones febriles y que de todos modos aparezcan. Especialmente en los pequeños que tienen mucha susceptibilidad, usualmente niños que tuvieron su primera convulsión febril antes de los 18 meses. Niños en los que el primer dato de infección o de enfermedad fue la convulsión febril. Niños en las cuales un familiar directo haya tenido específicamente convulsiones febriles y, por supuesto, que la convulsión febril haya aparecido con una fiebre baja. Desde 38 grados puede llegar a aparecer. Todos esos pequeñitos tienen un riesgo más elevado de que vuelva a aparecer la convulsión febril en el siguiente episodio y, además, de que la administración de medicamentos para el manejo de la fiebre no prevenga completamente la convulsión febril. Eso no significa que no debamos manejar la fiebre y ya tenemos también todo un video de manejo de la fiebre y ahí lo mencionamos con más detalle, las intervenciones y los medicamentos. En algunos pacientes, el manejo de la fiebre sí puede llegar a disminuir la frecuencia de convulsiones febriles, pero de nuevo habrá otros en los que no suceda y tenemos que estar preparados psicológicamente para que cuando se enferme, por horrible que sea una convulsión, saber que no está en riesgo la vida del pequeño. De nuevo, tenemos que, por supuesto, llevarlo con el médico, pero podemos también estar más o menos seguros de que no va a haber daño neurológico permanente en ese pequeñito. Solamente es la convulsión durante la fiebre. También importante mencionar, una vez que el bebé tenga su convulsión febril, en la mayoría de los casos no se requiere darle un anticonvulsivante, un medicamento para las convulsiones, de manera crónica, porque esos bebés solamente tienen, en la mayoría de los casos, convulsiones durante el episodio febril. No lo van a tener antes ni lo van a tener después. Entonces, el dar medicamentos usualmente no está indicado. Por supuesto, si ya tuvieron el episodio de convulsiones, fueron con el neurólogo, le hizo toda la valoración. Usualmente la valoración incluye un electroencefalograma, historia clínica y exploración, como hemos visto en videos pasados. Muchas veces también le hará un electroencefalograma para determinar que no sea una epilepsia que se está manifestando, que solo fue una convulsión febril. De nuevo, eso va a hacer que no se le dé medicamento. Sin embargo, si se encuentra algo diferente, a lo mejor de nuevo, que este pequeño o pequeña empieza con epilepsia, ahí sí ya estará indicado la administración de medicamentos anticonvulsivantes o antiepilépticos. Porque ya está pasando, ya no es solo una convulsión febril, ya está pasando a otra causa y ya está pasando, por ejemplo, a una epilepsia. De la misma manera, si nosotros encontramos las banderas rojas y le hacen estudios de imagen y se ve una neuroinfección, entonces definitivamente se va a requerir en el momento del manejo de la neuroinfección, probablemente también dar medicamentos contra las convulsiones, porque el riesgo puede continuar mientras tenga la infección, de que tenga esas convulsiones. Básicamente, esta era una mirada muy general al proceso de convulsiones febriles, porque pueden ser muy atemorizantes para los padres, especialmente los padres que nunca las habían vivido, pero afortunadamente son una complicación leve, pasajera, que no causa secuelas a largo plazo, de la fiebre en algunos pequeños de riesgo. Por eso es importante conocer la parte de los primeros auxilios que tenemos en videos pasados, pero también entender que no es una enfermedad severa neurológica que se tenga que atender de una manera tan agresiva. Encontrarán en la descripción del video algunos enlaces para que aprendan más de esta patología y que vean cómo se puede manejar de manera mucho más precisa. Les agradezco por ver hasta esta parte del video y quiero agradecer también a las personas que no solamente comparten nuestros videos si están suscritos, sino que donan un dólar o dos dólares al mes para apoyarnos en la creación justamente de este contenido. Y este video particular quiero dedicárselo a Michelle Estrada, María García, Georgina Joab Rodríguez, Rosaura Murillo Gómez, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sáenz, María Velaustegui, Miliz, Nada de Nada y María Eugenia. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por todo el contenido que nos permiten hacer y que nos permiten compartir con el mundo. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias.